bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnologías descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo cambiar mi idea de playstation requisitos y procedimiento antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo anteriormente playstation no le permitía a sus usuarios realizar cambios en su id pero debido a las múltiples peticiones de los mismos sus desarrolladores tomaron la decisión de permitir realizar esta acción sin embargo para que esto sea posible es indispensable que tengas tu consola actualizada pues en estas últimas actualizaciones es que se puede modificar este dato en caso de que tengas dudas debes saber que el id de playstation es la identificación que tiene este dispositivo en cada uno de los juegos online o multijugador dicha identificación se encuentra combinada con los juegos que has comprado es por esta razón que en ocasiones algunos juegos pueden presentar fallas al llevar a cabo este proceso una de las cosas que puede suceder es que pierdas dinero virtual o la eliminación de los trofeos que has obtenido cuando creas un nuevo id dentro de playstation debes asegurarte de que el mismo cumpla con los requisitos establecidos además de esto debes tener en cuenta que algunos juegos sobre todo los más antiguos no permiten este cambio sin embargo para solucionar el problema sólo debes utilizar de nuevo el id que tenías una vez que haces el cambio de id de tu playstation este se establece en todos los juegos que tienen el mismo y el proceso sólo puede realizarlo desde un ordenador o desde un ps4 en este último caso tendrás que ingresar en los ajustes o configuraciones de la consola seguido de administración de cuentas ahora entra en tu perfil y desde aquí seleccionar la alternativa de id online esta acción hará que se abra un cuadro y el teclado aquí es donde tienes que escribir el nuevo id luego sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para realizar el proceso desde un ordenador tienes que ingresar en la página de sony a través del navegador que usas aquí vas a iniciar sesión en tu cuenta y entrarás en tu perfil de psn ahora debes oprimir sobre editar seguido de id online de esta forma se abrirá una nueva ventana donde tienes que escribir la nueva identificación luego sigue las instrucciones que te permitirán guardar los cambios una de las cosas que debes saber es que al cambiar tu id por primera vez no debes realizar ningún pago sin embargo al hacerlo de nuevo esto tendrá un costo de 9.99 euros y si eres miembro de playstation plus el precio es de 4.99 euros después de cambiar tu id tus amigos podrán encontrarte por tu id antiguo durante algún tiempo pero para ello tienes que activar la opción de mostrar id viejo a los amigos dicha función dura 30 días esto con la intención de que las demás personas puedan conocer el nuevo id que tienes durante este plazo y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando el mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego